Muy buenas, espero que estéis disfrutando del día Yo, bueno, yo me he vuelto un viejo así de golpe, sí Me puse a ver un Twitter de una chica de 19 años y no entendía lo que leía Que si crush, que si lead, que si, no sé, no entendía y así pum, ala, un viejo Pero nada, no hay ningún problema porque suerte que siempre llevo aquí en mi cerebro El botón anti viejuro, eh, yo esto lo saco cuando no entiendo algo de lo que hacen los adolescentes Y pum, ya está, eh, empiezo a analizarlo Y así seguro que entiendo por qué lo hacen Dejadme que os lo explique, soy Joan Planas y empieza El Recomendador Todo empezó con la entrevista a Leticia Dolera en la televisión Que por cierto, Risto Mejide, el presentador-entrevistador, tenía el culete así bien pequeñito apretadito Porque no se atrevía a contradecirla a la chica, no sea que le llamen mansplaning, machista o a saber qué Risto, cómo has cambiado Y además a una periodista que salió en el programa para contradecir lo que decía Leticia Dolera Le cortaron, no es que le cortaran en directo, le cortaron en edición, eh Lo dice ella misma en este Twitter, en su tuit, quiero decir Dice, mi intervención duraba el doble de lo que finalmente salió También hablaba del suicidio masculino y de la brecha en esperanza de vida de los hombres Pero no hubo suerte, editado Y así funcionan los medios de comunicación, ¿qué os voy a contar a estas alturas? El caso es que me puse a leer el hashtag del programa a ver qué decían en Twitter Y me encontré con este tuit Una chica de 19 años dice Hoy en Chester Culpa, Leticia Dolera ha explicado a la perfección mi día a día cada vez que salgo de fiesta No me arreglo ni me visto llamativa para ligar y no bailo para que se me acerques Lo hago porque me apetece a mí y no para gustarte a ti ¿Se puede uno a autoengañar tanto? Pues sí, se puede Y os lo voy a demostrar Vamos a ver su Twitter a ver si realmente es coherente con lo que dice Ya sabéis que no va a ser así Por cierto, todo lo que vais a ver a continuación He tapado los nombres de los usuarios Porque creo que tienen 19 años y no saben lo que están publicando Y que cuando sean mayores seguramente lo van a querer borrar No creo que se quede aquí guardado este recuerdo de ellos Creo que no son conscientes Porque no quiero que esto sea un ataque a nadie en particular Creo que lo que vais a ver es algo generalizado Y que es divertido analizar, ¿vale? Como recordáis en el tuit que hablaba de Leticia Dolera Decía que no se arregla ni se viste llamativa para ligar Lo hago porque me apetece a mí y no para gustarte a ti ¡Ja, ja, ok! Claro que sí Vamos a ver qué tienes en la pestaña de fotos en tu Twitter Atención, porque la primera foto es esta Que sale así como una postura muy incómoda en la naturaleza Diciendo Cuando pasa al lado tu crush Y tu amiga te dice que actúes con normalidad ¿Vale? Yo cuando leí tu crush Tengo que decir que estuve a punto de darle a botón de viejuno ¡Qué puñetas! Le di a botón viejuno Porque no entendía qué es esto de un crush ¿Qué es esto de un crush? ¿Un crush de qué? ¿Un crush o crash? Bueno, aquí imagino que se llama crush en España Porque decimos wifi en vez de wifi Un crush básicamente es un league Alguien que te gusta Alguien que hace tilín tilín Esto ya ha quedado muy antiguo, ¿no? El tilín tilín Bueno, en fin Es la nueva manera de decir que alguien te gusta Para que no quede muy ñoñas Le llaman crush en inglés Imagino que debe ser esa la razón Entonces lo que está diciendo es que Cuidado que cuando pasa el chico que te gusta Actúa con normalidad Y así es como actúa ella ¡Enseñando el sobaco! ¡Ey! ¡Que me gustas! Ya lo sabéis Si una chica os enseña el sobaco Es que le gustáis En fin Vamos a ver qué más tiene Una foto de todo el cuerpo Ahí En una habitación Está bien Hemos pasado el cuarto baño a la habitación Vamos mejorando este tipo de fotos No es muy ordenada Vemos que tiene ahí La toalla en la cama En estos momentos He sido como si fuera mi madre ¿No? El caso Que dice He subido 15 stories en Instagram No lo ves Efectivamente No lo vemos Porque lo estás viendo tú Imagino en tu móvil aquí Pero además La verdad es que ¿Qué quieres que te diga? Estamos más distraídos en verte a ti Bueno, espera A lo mejor esto es un juego Y en realidad si acercamos a la bola de arriba Vemos los stories No No vemos los stories Por un momento he pensado Mira, va a ser que sí Pero Atención porque Aunque no lo parezca Ella sabe jugar con los espejos Lo veréis muy Más adelante Vamos a ver la siguiente Ajá Ajá Ha vuelto al baño Hemos vuelto a la época del baño Parece que no ha pasado de moda Dice Tengo unas ganas de coger este moreno Que no son normales Claro Y foto de todo el cuerpo Con el culito enseñando Un poquito ahí como la forma La cinturita Pero eso lo hace por ella Ella comparte en Twitter Estas fotos por ella No lo hace ni para que le des like Ni para que le gustes Ni para ligar con nadie Es una cosa totalmente personal Todo el mundo sabe Esto O sea, por favor Y el moreno El moreno es muy sabido Que es para la salud de uno mismo Él dice Me voy a poner súper moreno Para ver si pillo un cáncer de piel Como Dios manda ¿No? No sé si sabéis que en Asia Es al revés La gente va con paraguas Incluso cuando hace sol Y lo que ven bonito Es una piel blanca Aquí nos ponemos moreno Porque por razones que se me escapan Es bonito que seamos morenos Mientras en Asia Es al revés Si esta chica estuviera en Asia Haría una foto diciendo Que ganas tengo de mantener ese blanco O se pondría cremas Que son súper malas Para volverse blanco Que eso sucede en Asia Vamos, uno se pone crema Para volverse blanco O moreno Para uno mismo Claro que sí Claro que sí Vamos a ver la siguiente foto Que nos enseña Ok 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 Bueno New New Dice nuevo Con fuego Quemando O sea que se ha quemado ya Se ha puesto morena Y pone lit Yo cuando vi el lit Ya sabéis Iba por el botón De anteviejuno Ay que es esto de lit Que es esto de lit Que es esto de lit Vale Busca crea lit Y viene de una palabra Que se usaba Lo usan sobre todo En los raperos Que antes quería decir Intoxicar Pero se ha transformado Y ahora es como algo Muy caliente Muy excitante Y lo usan Lo usan Bueno pues así Con un fuego Como diciendo Esto es hot Esto está caliente Esto está Uuu Atención porque aquí sí Que ha jugado con los espejos Además fijaros Que nos enseña el modelito Por delante Y por detrás Marcando el culito Esto lo hace por ella Claro que sí Bueno en realidad Nos está contando una historia Nos ha dicho que se quería poner morenita Se ha ido a poner el traje de baño Nos lo ha enseñado Y ahora se va a la playa Y vamos a ver la siguiente foto Vale Aquí la historia da un giro De repente ella deja de ser la protagonista Como habéis visto en la anterior foto Se ha puesto la cara tapada Para dar protagonismo a su culo Efectivamente a partir de ahora Nos cuenta como su culo Viaja por el mundo Tenemos aquí que dice Gozando Con su culo Viendo al mar Siguiente foto Vemos aquí Su culo Viendo una Una roca Una roca Que dice Vive y deja vivir Imagino que No sé si se refiere a las rocas Porque vamos Vivir no vive mucho las rocas Si hubiera enseñado Un animalito O algo No sé Lo entendería Pero bueno Son pensamientos de culo Imagino Vamos A continuar Donde va su culo Su culo se mueve A lo que Aquí Está en la playa Y dice Lo que daría Por volver ¿No? Hostia Es que no me lo puedo creer Dios O sea Y además fijaros Que la foto está súper mal encuadrada Depende de como lo mire Está mal encuadrada Si lo que importa es el paisaje Pero como lo que importa es el culo Está muy bien encuadrada Para que su culo Nos siga contando la historia Vamos a ver Donde va su culo ahora Bueno pues como podéis ver Hostia Bueno pues nos pone aquí Un recopilatorio de fotos En su Instagram Donde sale su culo Lógicamente como protagonista Sus piernas Su cuerpo en general Diciendo Not bad No está mal Y esto lo hace Por ella Ella comparte esto Por ella misma No lo hace por los demás Claro que no Y claro Llegados a este punto Me pregunto Esta chica es modelo Porque si es modelo Yo entiendo Que está enseñando todo el rato Su cuerpo Su culo Su cinturita Yo lo entiendo Que sea tan importante Mostrar esto a la gente Que te sigue Yo lo entiendo Pero vamos a ver Que estudia exactamente Con 19 años Bueno pues en su Instagram Dice que tiene 19 años Que estudia periodismo Y economía Pues que movidita Está últimamente El periodismo Y la economía ¿No? Ok O sea como periodista Y economista Esta es tu imagen Que quieres mostrar al mundo Me parece súper coherente Súper coherente Pero bueno Sigamos con la historia La chica decide Volver a casa Se termina de vestir Con un modelito Y lógicamente Lo comparte Con sus seguidores Enseñando ahí Ya sabe la posición Cómo ponerse Para que se le vea La curva del culito Los pechos Ahí bien subiditos Y la cintura ¿Qué digo yo? Esto de la cintura La estoy viendo Como muchas veces Paso a la siguiente foto Y volvemos al baño Con ese arte conceptual De la ropa ahí Medio caída Viendo sus stories Imagino como siempre Y enseñando Su súper cinturita Thin Delgadita Plana Que hasta hubo una moda He visto Hubo una moda En Asia Donde se ponían Un DIN A4 Y decían Que eso es como Debía estar de delgada La cintura Así de locos Estamos ya Pero bueno Volviendo a la chica Veo que está enseñando Todo el rato La cintura Incluso dudo De que este top Sea así Parece que se lo haya Como subido Vamos a ver más fotos Oh my god Pues sí Efectivamente La chica se sube Se sube la camisa Para arriba Para enseñar su cintura Pero lo peor Y lo que me entristece más Es que Escribe en su descripción Happy birthday to me O sea Para celebrar Su cumpleaños Publica en twitter Una foto De ella Tapándose la cara Y enseñando Su cintura Hostia Claro En este momento A mi no me da risa A mi me da tristeza Pero Que alguien ayude A esta chica El problema es que Lo que hace esta chica Lo hacen más chicas Y os lo voy a enseñar O sea Que problema De donde sale la cultura De que es tan importante Estar tan delgada De la cintura De donde sale eso Lo peor de todo Es que claro Esta chica Celeba su cumpleaños Enseñando esta foto No la de un pastel Con su número de años Que hace Ni nada No Pero es que esto Como os he dicho No es la única que lo hace Fijaros Luego me encuentro Siguiendo amigos De esta chica Me encuentro esta otra foto Donde dicen Hoy cumpleaños Mi otra mitad Y lo mejor Que se les ocurre Para celebrarlo Es poner una foto En twitter De ellas dos En bikini Claro que si Bravo Yo creo que Ni dándole mil veces A esto Lo voy a entender Os lo prometo O sea Que puñetas Os han metido En la cabeza Para salir en twitter Públicamente Celebrando un cumpleaños Saliendo desnuda Casi Es que no lo entiendo Que estáis diciendo Que mensajes Estáis transmitiendo Porque se supone Que eso es guay Es que no lo entiendo Bueno si que lo entiendo A no ser que lo que te interese más De alguna manera Sea importante El físico Antes que todo lo demás De verdad No me vale la idea De decir No es que la sociedad Ha hecho que las mujeres Se vendan por lo físico No Porque si una mujer no quiere No lo hace O sea Si tu no quieres Vender tu físico No lo vendes No sales Haciéndote una foto Mostrando tu físico Sales mostrando otra cosa Que te lo pasas bien Con un pastel Jugando con tus amigos O lo que sea Pero si haces esto No es la sociedad Quien lo dice Es que eres tú Quien está diciendo Lo más importante de mí En mi día de cumpleaños Es enseñarte mi cuerpo Que mira que serrano que está Y estas chicas No están siendo obligadas A compartir su cuerpo Pero está claro Que deben haber comprobado De alguna manera Que si ponen su cuerpo Tienen más éxito O a lo mejor Incluso más chicos Les siguen O más chicos Les dicen cosas bonitas O más chicas Les dicen Oh que cuerpecito que tenéis Que bien que estáis Por la red que tenéis Seguramente será eso Lo que les hace estar Sentirse bien Lo peor de todo Es que quien hace esto Quien pone fotos Enseñando su cuerpo Es que seguramente También se fije con la otra gente No por el interior Sino por el exterior Seguramente le den más importancia Al exterior O sea No es el sistema Quien hace que estas chicas O chicos Les guste Solo lo físico Son estas mismas personas Que producen este sistema Que hace que solo Sea más importante El exterior Y no el interior Pero vamos a volver Con nuestra amiga La chica de 19 años Que enseñaba la cintura A ver Que más fotos publica Tyreth AF Flor No entiendo muy bien Que significa esto Si alguien lo sabe Que lo diga en los comentarios Pero fijaos Que se ha hecho una foto Solo de la cintura Para que veáis La locura De lo de las cinturas A partir de ahí Empiezo a ver en su Twitter Que hay otra gente Que también se centra en la cintura Vamos a ver más perfiles Por ejemplo este Foto de perfil La cintura Ole Levanta también Enseñando la cintura Solo la cintura Y dice Pues buenos días Pues buenos días Cintura Pero Y atención Porque la siguiente foto Tira al traste Muchas de las cosas Que dicen las feministas O incluso Lo de No, yo no me he visto Por los demás Para gustar a los demás Mirad Esta chica sale toda guapa Ahí maquillada Toda arregladita Enseñando la cintura En el baño Como siempre Eso no pasa de moda Y dice Ya me jodería Ser el tío Que pasó de mi cara Ayer Por la noche Ja, 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 ja Ja Para que luego digan Que las chicas No se visten Para gustar a los demás Y no solo eso Sino que además Esta chica se ha puesto Todo guapa Y lo ha publicado en Twitter Como venganza Intentando a ver Si ese chico A lo mejor lo ve No lo sé O como diciendo Mirad chicos Que buena que estoy No volváis a pasar De mí Pero luego sale Leticia Dolera Por la tele Diciendo que no, no A ver Cuando las chicas Vamos a la discoteca Lo hacemos por nosotras Lo de vestirnos guapas Claro que sí Leticia Una cosa es la realidad Inventada de Leticia Dolera Y estas Feministas infantiles Y luego está la realidad De las mujeres Que usan Twitter Y se expresan sin cortarse Dicen la verdad Tal cual Como debería ser Dejaros ya de decir mentiras Es que además van diciendo No es que el hombre El sistema este patriarcal Cosifica a la mujer Y lo vuelvo como un objeto No es verdad Las mismas mujeres Os volvéis objetos Vosotras solas Este es el ejemplo Vamos a ver más fotos Oh mira Foto enseñando las bragas Y la cintura ¿Por qué? Porque sí Porque yo lo valgo Ala la publico No porque ningún hombre Lo haya pedido ¿Por qué? Por alguna razón No sé Cree que eso Es importante Lógicamente Hasta este punto Yo tengo que decir Que lo que veo aquí Es un montón de De personas Que no se sienten queridas Que les falta cariño Y su manera de encontrarlo Es provocando De esta manera Enseñando Pues las bragas Etcétera Intentando buscar Intentando buscar algún tipo De atención De cariño En las redes sociales ¿Vale? De aquí que incluso La siguiente foto Vas a flipar Es esta chica diciendo Atención Yo promoviendo el amor propio Que a tantas nos falta Posando en bragas y feliz Sin miedo Como nunca creí Que llegaría a hacerlo Pero ¿A quién se le pasa Por la cabeza Que amor propio Es salir en bragas? O sea ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Salir en una peli porno? Con una cosa de 20 centímetros Diciendo esto Es mi amor propio Por fin O sea No lo entiendo ¿Qué proceso mental Hace una persona Que no es una chica Es que son varias Que salen Que deciden salir en Twitter Sin ser modelos Enseñando su cuerpo O sea Ahí que creen Que enseñar las bragas Es amor propio Pero ¿Qué tipo de educación Estamos dando En nuestra sociedad? O sea Que yo no tengo ningún problema En que salga la gente En bragas En pelotas Como quieran Pero aquí hay que decir Que esto lo hace Para amor propio Es que algo falla De verdad Amor propio no puede ser esto Chica No sé si me ves Pero amor propio Tú no sé si tendrás Pero te puedo asegurar Que muchos chicos Viendo estas fotos Están dando mucho amor propio No sé si esto es lo que tú pretendías Desde mi punto de vista Tengo clarísimo Que esta chica Tiene una falta de cariño grande En su vida Y que lo está intentando Tener ahora A través de las redes sociales Y es un error O sea Por favor No hagáis esto No es la manera De buscar atención Y de buscar cariño Salid a la calle Salid a conocer gente Hacer cursos De lo que sea De cocina Yoga Ahí vais a conocer Gente muy maja Vais a ver Como ahí si se va a crear Relaciones de amor propio Donde vais a ser felices Pero poniéndoos en twitter Enseñando las bragas Eso no es amor propio Eso es tener menos vergüenza Que está muy bien Hazlo Si no tengo ningún problema Pero no te engañes Y esto no es solo para las mujeres Los chicos también lo hacen Atención Chicos Mirad Este chico enseñando Que está cachas En el baño Como no Y tiene más Mira otra más Donde incluso hace los morritos Que yo creía que habían pasado de moda Pero parece que no Ahí Y tenemos más Otro chico Que dice En aumento Mami Creo que cuando dice mami No se refiere a su mamá Y una más Mazo beautiful Mazo feliz Dice O sea Creen que estar fuerte Es estar Mazo feliz Para que luego digan Que el cuerpo del hombre No se cosifica Como podéis ver También También para un hombre Ser musculoso Significa más puntos En la escala social Y en que la gente Te vea bien Hasta el punto Que ponemos públicamente Estas fotos En twitter Sin ser modelo Lo hacen para destacar Para decir Mira como estoy Ante todo el mundo Llegamos a un punto Donde la privacidad Nos la hemos pasado Por el forro Y ahora incluso Publicamos vídeos Donde jóvenes Se están besando Durante un minuto Morreándose sin parar Mirad Bueno Un momento Un momento Si Mirad Pero no en este vídeo Sino en la segunda parte Que he tenido que hacer Y es que se me ha alargado Un poco Ya sabéis Siempre se me va de las manos Pero espero que os esté gustando Porque la segunda parte Sobre todo hacia el final Viene aún cosas mucho mejores O sea Vais a alucinar Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Veo gente Gente suscribiéndose A mi canal de youtube Gente viendo más vídeos Curioseando Divirtiéndose Gente Y sobre todo Gente comentando Dándole me gusta Y suscribiéndose La veo Sí Suscríbete O mira más vídeos Que están muy chulos Jajajajajaja Jajajajajaja